¡Adiós! Comenzó Jaripeo la gente aplane con emoción Tu novenero dado, muy encorado por tu amor Aprendan a los toros pa' que los monten los del limón Y meten los campurales con las redes de gran primón Pon entonces el jaripeo y cuando su animación Yo quiero montar un toro pa' que me pide mi amor Tu novenero dado, tu novenero dado, muy encorado por tu amor Pon for you, pon for you Que la bote de un toro pa' que me pide mi amor Pon, 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 pon Pon, pon, pon Si piensas abandonarme, me turbita de la vida